Solía experimentar una sensación de vacío en cuanto a mi propósito en la vida. Especialmente durante mis años escolares me sentía perdido sin saber cómo encontrar una salida. A diferencia de mis amigos, que se desempeñaban bien en la escuela y obtenían buenas calificaciones, yo carecía de interés en casi todo. Y mi futuro era un enigma total para mí. No tenía idea de qué carrera seguir, qué persona quería ser o qué metas quería alcanzar en la vida. Esta falta de propósito eventualmente me llevó a un montón de problemas como ansiedad, depresión y una sensación general de estar perdido, como si estuviera perdido en el mar. Eso siguió así hasta que leí Burlar al diablo de Napoleón Gil. Este libro se escribió en el año 1938, un año después de la publicación del famoso libro Piense y hágase rico de Napoleón Gil, que sigue siendo uno de los mejores libros de desarrollo personal jamás escritos. Recuerdo la primera vez que cogí este libro. Cambió mi vida por completo. Incluso hoy, se encuentra holgadamente entre los cinco mejores libros que he leído y que vuelvo a releer de vez en cuando. A diferencia de Piense y hágase rico, Burlar al diablo fue considerado demasiado controvertido para su publicación en ese momento por muchas personas, incluida la esposa de Napoleón Gil. Por ese motivo, no se hizo público hasta 2011, mucho después de la muerte de Napoleón Gil. El libro está escrito como una sesión de preguntas y respuestas entre Napoleón Gil y el mismo diablo, quien afirma influir en el 98% de la población. Afirma hacer esto a través de seis temores principales. Miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la mala salud, miedo a la pérdida del amor, miedo a la vejez y miedo a la muerte. Quiero decir, pregúntate por un segundo, ¿alguno de estos miedos está realmente presente en tu vida? ¿Alguno de estos miedos te ha impedido alguna vez hacer algo que querías hacer? El diablo afirma que esto es obra suya. Cuando era más joven y acababa de terminar la escuela, quería enseñarle a la gente las cosas que cambiaron mi vida, que conseguí aprender a través de los libros. Sin embargo, en ese momento, el miedo a las críticas me impedía actuar constantemente. A pesar de que se sabía que esas acciones iban en la dirección de mis metas y sueños, me preocupaba lo que la gente pensaría de mí. Después de todo, ¿quién escucharía al niño callado y extraño que solo lee libros y no tiene experiencia en el mundo real? Esa fue mi racionalización. De todos modos, quería complacer a todos, hasta el punto en que me abstenía de sugerir soluciones a las personas que veía luchando, porque temía la forma en que reaccionarían hacia mí. El diablo sugiere que cuando tememos cosas, dudamos, postergamos y ponemos excusas. Encontraremos alguna razón para no avanzar, debido a nuestros miedos. Y cuando dejamos que nuestros miedos se apoderen de nosotros, fácilmente podemos comenzar a navegar por el mar de la vida sin brújula ni dirección. Esto se conoce en el libro como el hábito de la deriva. Aquellos que tienen el hábito de ir a la deriva se conocen como vagabundos. Los vagabundos se dejan llevar por la vida como pasajeros, permitiendo que las influencias externas dominen sus mentes y opiniones. De hecho, pierden el poder de pensar y actuar de forma independiente, y casi se vuelven robóticos. No van a ninguna parte porque no están usando sus cerebros para pensar. Ahora, el diablo pretende introducir a la gente en el hábito de ir a la deriva, a través de varios métodos. Al principio del libro, el diablo explica que el sistema escolar se basa en la idea de crear vagabundos desde una edad temprana. A los niños se les enseña en las escuelas no a usar sus mentes, sino a adoptar las mentes de otros. Se califica a los estudiantes según su capacidad para memorizar y repetir información, no según su capacidad para convertirse en pensadores libres y solucionadores de problemas únicos. Quiero decir, piénsalo, ¿qué pasaría si hubiera una clase en la escuela que nos enseñara a pensar por nosotros mismos o una clase que alentara nuestra individualidad y singularidad? ¿Qué tan diferente crees que sería el mundo hoy? ¿Cuántos Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk o Steve Jobs más habría si realmente fomentáramos la singularidad y la creatividad de las personas y adoptáramos esta práctica en la sociedad moderna? Pero eso no es lo único. Luego, el diablo afirma influir en nosotros a través de varias sustancias como el alcohol, que corrompe nuestro poder de pensamiento independiente, el tabaco, que destruye nuestro poder de persistencia, nuestra resistencia y nuestra capacidad de concentración. Y los alimentos poco saludables, que el diablo nos ofrece diariamente para sobrecargar nuestros órganos de digestión, obstruyendo nuestros cuerpos y haciéndonos lentos y perezosos. Luego, sugiere que al dejar de pensar de forma independiente junto con el uso de sustancias como estas, provoca la formación de nuevos hábitos, malos hábitos. De hecho, cualquier hábito que haga que uno procrastine o posponga llegar a una decisión definitiva conduce al hábito de la deriva. Con el tiempo, los malos hábitos comienzan a entrar en la mente subconsciente, lo que significa que los llamados vagabundos comienzan a repetir estos malos hábitos sin siquiera ser conscientes de ellos. Si no te fijas, estos hábitos pueden incluso volverse permanentes. Esto es lo que el diablo llama la ley del ritmo. Una ley que funciona en ambos sentidos dependiendo de nuestros hábitos. Por ejemplo, si son buenos, nos estamos impulsando hacia nuestras metas y sueños. Sin embargo, si son malos, terminamos llenos de arrepentimiento en nuestros lechos de muerte, preguntándonos adónde diablos se fue el tiempo. Entonces, conocemos las tácticas del diablo, pero ¿cómo podemos burlarlo? En pocas palabras, convirtiéndonos en no vagabundos. En el libro, Napoleón Gil obliga al diablo a compartir todo con él, incluso las soluciones para liberarse de su control. Ahora, el diablo continúa diciendo, un no vagabundo es descrito como alguien que siempre está ocupado en hacer algo definido, a través de un plan bien organizado que también es definido. Alguien que nunca culpa a los demás por sus errores. Alguien que sabe exactamente lo que quiere y está decidido a conseguirlo, sin importar el tiempo que tarde o el precio que se deba pagar. Alguien cuya mente es una inspiración para todos los que entran en contacto con ella. No una mente que ha sido influenciada. Una mente utilizada para cumplir sus propios propósitos. ¿Cómo te conviertes en un no vagabundo? Si te sientes como un espectador en tu vida o simplemente estás luchando con la procrastinación, hay siete principios del libro que encontré increíblemente útiles, que se pueden poner en práctica de inmediato para ayudarte a mantenerte en el buen camino, lejos del hábito de la deriva. 1. Definición de propósito. Elija un propósito, una gran meta, una misión de vida y muévase hacia ella sin descanso. Cuando haces algo con propósito, lo haces con determinación. Cuando tus actividades tienen un propósito, tienes un objetivo o una intención en mente. El dominio sobre la autodisciplina es igual a la libertad. Asegúrate de decir sí a las cosas que te sirven y ten la voluntad de decir no a las que no. Si lo que te mueve son los impulsos y la autogratificación, entonces tu vida nunca irá a ninguna parte, como un vagabundo. Aprende de la adversidad. Los fracasos son simplemente fracasos. Podemos dejar que nos consuman o podemos usarlos como lecciones para superar nuestros próximos caminos y adversidades. Depende de nosotros. Cada adversidad, cada fracaso, cada angustia llevan consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Recuerda, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. ¿Con quién sales importa? El entorno en el que trabajas y vives es importante. Las personas exitosas se rodean de otras personas exitosas. El tiempo puede hacer que la deriva y la negatividad sean permanentes, pero también puede hacer que la positividad y la sabiduría sean permanentes. En una era de autogratificación y botones de dopamina, es fácil olvidar que las mejores cosas de la vida tardan en manifestarse. Para que puedas equilibrar los aspectos mentales, espirituales y físicos de tu vida, debes ser el actor principal. Ponte siempre el primero en todas las situaciones y no trates de complacer a los demás. Si te enfocas en tratar de complacer a todos, perderás de vista tu propio propósito y valores. Actúa siempre, pero piensa siempre antes de actuar. La planificación por adelantado es esencial para convertirse en un no vagabundo. Piensa en un equipo de fútbol que va a un partido sin haber planificado nada antes. ¿Cuánto les afectaría en el campo? Probablemente perderían, ¿no? Obtener lo que quieres de la vida requiere un pensamiento positivo, un plan de acción definido y un propósito claro. Al seguir estos principios y ser consciente de ellos para implementarlos en tu vida, experimentas el poder. El poder de controlar tus patrones de pensamiento y hábitos. El poder de construir una vida mejor. El poder de la autoconciencia. La capacidad de ignorar o rechazar las influencias externas que no sirven a tu propósito en la vida. Y la capacidad de pensar por ti mismo. Recuerda que tus pensamientos dominantes atraen, a través de una ley natural definida, por la ruta más corta y conveniente, a su contraparte física. Ten cuidado con lo que habita en tus pensamientos. Teniendo en cuenta que este libro se escribió hace 80 años, sigo pensando que tiene mucho valor hoy en día. Y me hizo darme cuenta de que, aunque las cosas han cambiado desde entonces, la gente en realidad sigue siendo la misma. Antes de leer este libro, solía pensar que la motivación era lo más importante. Me equivoqué. La motivación es un sentimiento. La motivación va y viene. Quiero decir, es genial. Como un impulso temporal para tomar acción. Pero creo que es la disciplina la clave para vivir la vida de un no vagabundo. La disciplina es para siempre si se domina. Y es la disciplina la que finalmente derriba las barreras de los viejos hábitos negativos. La disciplina de respetarte a ti mismo lo suficiente como para decir no a las cosas que no contribuyen a tu propósito. Y la disciplina de decir sí a los hábitos que te impulsan hacia ello, sentando las bases para nuevos hábitos positivos y, en definitiva, un futuro mejor y más brillante.